hello bros qué tal saludos a todos a las 17 y hoy vamos con una serie de vídeos vamos a empezar a hablar de fly universe voy a tocar ciertos temas yo sé que hay comunidad en el universo no le gusta tocar los temas que nosotros tratamos en nuestras comunidades pero como siempre les digo están abiertos a agarrar y cerrar el vídeo y irse hay gente que juega por diversión y hay gente que juega por interés y hablo del interés económico si rmt real money trading lo que ocurre con los demás juegos y todo lo que atacó en mis comunidades así que nada voy a tocar ciertos temas así que creo que va a ser un poquito interesante el vídeo así que vamos allá qué tal muchachos como estas saludas a todos bienvenidos les habla samir st y hoy bueno voy a tratar de comentarles algo muy básico muy por encimita de lo que es de verdad el juego fly universe yo creo que ya muchos saben de que fly universe se trata de un juego que viene de la misma gente fly del g potato este claro que estos son otros desarrolladores y vienen con este nuevas actualizaciones y nuevas cuestiones y un progreso del juego que lo ha llevado hasta el momento yo creo que esta gente ya tiene ya un año y pico dos años ya van para dos años con este proyecto universe fly universe y lo han hecho muy bien eso no se les puede negar han tenido buen tarjet han sabido incentivar la comunidad de fly de flies de fly tanto que le quitaron el trono yo creo que al fly universo original en fin pero sigue siendo un buen tarjet a nivel económico voy a tocar el punto directamente no se lo voy a negar es uno disculpen es uno de los juegos con más tarde a nivel comercial que tenemos yo empecé de hecho con fly diversa a entrarle en el real money trading y hasta la fecha sigue dando cuenta voy a hablar de números cuando quiero hablar de números quiero decirles que la verdad me refiero a que el servidor que donde te encuentres a veces puede influir en la economía de lo que puedas captar diariamente como la práctica del rmt y hablo de que mucho voy actualmente se pagan alrededor de cuatro dólares los 100 millones en burundén se pagan alrededor de cinco dólares los 100 millones y en totemia que es otro de los servidores que tiene buen tarjet se paga alrededor de los 5.5 casi casi los seis dólares los 100 millones en fin esto es más o menos un estándar básico recuerden que esto es un mercado que sub y baja todo depende del tiempo que le dediques cuánto tiempo puedas echarte para sacar los 100 millones nada todo radica en que tengas un personaje bastante equipado para lograr hacer eso en el menos tiempo posible yo diría que la mejor opción es agarrar comprar peña y armarte al personaje y nada rápidamente equiparte de subir de nivel rápidamente equiparte y aprovechar el tiempo que es lo en la inversión más importante que tenemos el tiempo play universe sigue siendo y yo creo que va a seguir siendo un buen proyecto yo no lo voy a descartar de mi tienda sigo atacando lo sigo manteniendo tarjet todo y en conjunto con kevin hdl otro líder de nuestras comunidades que también maneja el mercado somos líderes en comunidades somos tenemos un no de todos dos grupos tres grupos de facebook grandes donde tenemos buen tarjet así que nada yo creo que esto va a ser una parte inicial una invitación para una serie de vídeos que voy a seguir haciendo comentando acerca de los cambios del juego acerca de cómo se va a mantener el juego con respecto a la economía rmt quizás saque algún que otro vídeo promocionando algún bot porque hay bots para fly universe quizás saque algún otro vídeo con algunos spots más rentables no sé vamos a ver qué contenido se me ocurre pero en fin los quiero invitar a que formen parte de este proyecto fly universe sigue seguir haciendo buen juego para generar dinero y nada muchachos la invitación es esa démosle un try a fly universe y vamos a ver qué tal adiós